El Espíritu Santo 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 Entonces, entonces, El Espíritu Santo 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 Juan Juan 6 El Espíritu Santo Y habiendo dado todo Las doce tribus El Espíritu Santo 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 ¿Qué sucede? El Espíritu Santo Salmo 106 El Espíritu Santo 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 Levítico 11 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y le dije, y le dije, y le dije «Doctor Y ya él lavó la sangre, etcétera, etcétera, se echó cloro y demás. Pero yo no toqué ese animal. ¿Por qué? Porque yo tengo que ministrar, tenía que ministrar. Entonces, seamos conscientes de todo eso y el Eterno bendice más. ¿Se escuchó? No lo que me pongan aquí enfrente me lo como, no sabiendo de dónde. No, no, no hago eso, no. O no, si se atropella un perro, etcétera, y luego tocarlo. Cuidado, no. Mejor nos cuidamos y el Eterno honra nuestra obediencia. Sí, pareciera, porque el perro sí ya está muerto, así que ni para llevarlo a un veterinario. Después una buena vecina se acercó, tocó a la puerta y dijo, y el perro es que ya murió. Yo venía para llevarlo al veterinario, etcétera, hay gente buena, a pesar de que no conocen al Eterno. Pero la idea es que nos cuidemos, que nos cuidemos totalmente, amado Sahín. Y sí se puede, el Eterno nos da aviso, el Eterno nos manda su Ruah a Codis, nos da su Ruah a Codis. El Eterno nos manda a ángeles para cuidarnos de todo. La cuestión está que actuamos como impulsivamente, y no es correcto eso, debemos de actuar razonando. Nuestro culto tiene que ser racional, dice Romanos 12.1, ¿de acuerdo? Aleluya. Entonces, ahora, esto lo estoy comentando a propósito ahorita, para los hermanos que nos están escuchando a través de internet, y que verán este video posteriormente y escucharán este audio por la página gozoipaz.mx, porque si tú tienes un perro en tu casa y muere, ya entonces sabrás lo que tienes que hacer. Ponte guantes para evitar contaminación física, etcétera, etcétera, pero si ya murió, entonces tú tienes, tú no puedes ministrar, apártate, ora, etcétera, etcétera, etcétera. No por eso pierdes la salvación, si es que eres salvo. O sea, una persona salva no pierde la salvación por ello, pero el Eterno quiere que ministremos limpiamente, ¿sí? Estas enseñanzas van a servir de mucho, van a ver. Después es cuando empiezan los, el repicadero, bueno, eso de teléfono y dicen, sí, qué bueno que pasó esto, porque a mí se murió un perro, etcétera, hice esto, hice esa. Pero, o qué bueno que se ministró esto por medio del ruego, los ancianos, etcétera, porque después yo supe qué hacer correctamente. Ya no se hacen cosas así nada más porque sí. En pocas palabras, no se hacen tonterías. Bueno, ahora vamos a Levítico 15, en el verso 2. Vamos a Levítico 15, en el verso 2. Y es que hay cantidad de cosas, hay cantidad de cosas, amados. Miren, hago un paréntesis, por favor, porque aprende uno, ¿de acuerdo? Hace tiempo, una excongregante de acá, excongregante, no congregante ya, no, excongregante, ya de hace tiempo. Su padre, lleno de demonios, nunca, nunca quiso nada de la Torá, tenía relaciones sexuales con su perro. Es decir, que el papá de esta muchacha tenía relaciones sexuales con su perro. Y entonces, cuando viene corriendo esta excongregante ahora, llega y me dice, sucedió esto, asustada, con lágrimas, la hipócrita en la que le toman, estaba re mal ella, por eso se fue. Entonces, ¿qué es lo que procede a la Torá? Bueno, uno, para empezar, que corrieran este tipo asqueroso de allá, de su casa. Dos, ir a orar y a ungir. Tres, sacrificar al animal. Eso marca la Torá. Eso marca la Torá. Entonces, eso marca la Torá, ¿de acuerdo? Y tú vas a buscar el verso. Porque si no se hace eso, y se queda el animal ahí, eso crea una infestación de demonios, y manifestaciones de demonios, como no tienes idea. Y dije bien, como no tienes idea, porque muchos son nuevecitos y todavía no saben lo que es eso. Pero hay una de consecuencias, por decir, no, pero pobrecito animalito, etcétera. Ahora, no se le va a matar a machetazos, no. Se le manda a hablar a un veterinario, etcétera, que le dé una droga que pueda morir el animal. Eso marca la Torá. Eso marca la Torá, ¿de acuerdo? Sí, vámonos entendiendo entonces así. Vamos a Levítico 15, en el verso 2. Cuando tenga Levítico 15, verso 2, me dicen un homen. Homen. Hablata a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, cuando tuviera flujo de semen, será inmundo. Ahora, ¿a qué flujo de semen se refiere a esto? Se refiere a enfermedad. No se refiere a una eyaculación, y hablo tal cual, como médico mesiánico, a una eyaculación después de haber tenido relaciones con su esposa. No estoy hablando de masturbación, no, eso es pecado. Estoy hablando de una eyaculación porque haya tenido relaciones normales con su esposa. No, no se refiere a eso. Se refiere a una infección. Actualmente, esa infección se conoce como plenorragia o gonorrea, provocada por un microbio que se llama gonococo. También hay otro tipo de flujos de semen de infección causados por hongos, como cándida albicans, tricomona vaginalis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se está refiriendo a ese tipo de infecciones. Entonces, la persona tenía que ser apartada totalmente. No se está refiriendo a una eyaculación normal. En el verso 19, vamos para allá, 15, 19. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homen. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. A ver todos, homen. Homen. Eso ya lo hemos ministrado, está ministrado en los cinco libros de Moshe, de corrido. Ahora, vamos a entrar a un subtítulo, y si quieren ponerle, la impureza de la muerte. La impureza de la muerte. Porque fue lo peor que le pudo pasar al ser humano, con el pecado de Adán y Eva. Fue lo peor que le pudo pasar al ser humano. La impureza de la muerte. Pero hago otro paréntesis. A ver, busquen Levítico, ahí adelantito. Levítico 20, Vaicra 20, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Muy importante que lo tengan. Por favor, aj. Cualquiera que tuviera cúpula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. ¿Está? Entonces, hagamos. Pero no vamos de una manera azotando al animalito. No, 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 no. Pero es que ya está lleno de demonios eso, ese animalito. Entonces, se habla un veterinario, y entonces ya se procede. A ver, leanlo todos para que yo oiga que sí lo vieron con sus ojos. Homen. Está claro entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, la impureza de la muerte. Sabemos que por Adán y Eva, entró el pecado. Todo el pecado, empezando por la muerte. Es algo de lo más horroroso que se pueden imaginar. No hay cosa más, más agresiva ante los ojos, y ante el olfato, y ante el tacto, y ante todo, que trabajar con cadáveres. Hace tiempo tuve que hacer todo eso. Lógico, como médico, pues se estudia anatomía, fisiología, fisiopatología, etcétera, etcétera. Entonces, se trabaja con cadáveres. Ahora ya no hago nada de eso. Lógico. Entonces, la persona se pone rígida, se libera un ácido que se llama ácido sarcoláctico. Y el ácido sarcoláctico es el que hace que el cuerpo se ponga rígido. Al cabo de las horas, empieza la putrefacción en cuanto a la liberación de toxinas por medio de las bacterias que se encuentran en el intestino. Empieza la distensión abdominal hasta que revientan los intestinos por dentro. Es algo de lo más horroroso que se puede uno imaginar. Y no quiero hablar más de eso, pero en realidad ve uno las consecuencias del pecado. Por eso, en el caso de Abraham, vemos como por acá muere Sara, la entierra ese mismo día. Nada de velorio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, atención, yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos mamá o papá o un familiar, etcétera, pero la gran mayoría de los familiares no son mesiánicos. Y como no son mesiánicos, ellos se oponen a toda la doctrina que tú y yo tenemos, que es la verdad, que es la Torá. Y entonces es cuando empiezan los pleitos, porque eso ya lo he visto en varios hermanos en cuanto, no pleitos que provoquen los hermanos verdaderos, no, no, no. Si no, me estoy refiriendo, murió su papá o su mamá. Y él dice, Rue, yo sé que debo de enterrar pronto a mi mamá, pero mis hermanos son diez. Y yo uno, y no quieren, y dicen que hay que velarla, etcétera, que esperemos que vienen los familiares de Chihuahua, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? No puedes hacer nada. Deja, te vas a enfrentar a los diez, te van a dar una patiza, te van a sacar así, o sea, no hagas nada, no hagas nada, no puedes hacer nada. Si tu mamá escuchó Torá y fue salva, aleluya. Y si no, ya no puedes hacer nada, ya, estate tranquilo, no pasa nada. Y es cuando empieza uno a consolar al aj o al ajot. ¿Sí? ¿Es así? Debe de ser así, ¿de acuerdo? Entonces, no hay cosa más terrible que la muerte y a veces estemos preparados para todo eso, para cuando toque, si es que toca, con alguno de nosotros, en cuanto algún familiar, no criticar a los hermanos, decir, pero ¿cómo es posible que, etcétera, una noche velaron a su papá, etcétera. Tú no sabes los conflictos que tenga él con sus familiares. Entonces, no critiquemos nada, amado Saguín, aquí en la oficina es donde se ventila todo eso. Ahora, bueno, veíamos entonces, viendo de un lado para otro, perdónenme. En Tazriya, entonces, en la Parashah se tenía que dar una ofrenda por dar a luz y la ofrenda en agradecimiento, entre otras cosas. Porque el ojín es el ojín de vivos, no de muertos. Anoten eso. Entonces, se daba una ofrenda por dar a luz en agradecimiento. Porque el ojín es un el ojín viviente, es un el ojín de vivos, no es el ojín de muertos. Por eso él dice, el ojín de Abraham, Isaac y Jacob. Porque ellos vivirán. Él ve las cosas que no son como si ya fueran. Aleluya. Eso ya lo habíamos explicado. Cuando Yahshua jamás ya dice, no, se enseñó Moshe, el eterno, la resurrección, la resurrección de los muertos en la zarza. ¿Recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso o no? Y entonces, el ojín es el ojín de vivos, más no de muertos. El ojín de Abraham, Isaac y Jacob. Porque el eterno ve las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Porque él es eterno, él no vive en esta dimensión. Aleluya. Consagra tus ojos. Consagra tus manos. Conságrate todo y el eterno te va a usar. No para tu gloria o tu vanagloria, no. No, sino para cabo del eterno, que nos use él. Aleluya. Vamos a Debarín, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 5, en el verso 26. El ojín de Abraham, Isaac y Jacob. Él está aquí mismo ahora, porque él es bueno. Aleluya. Solamente Yahshua, quien es el ojín, Yahweh, puede hacer eso. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. La omnipresencia solamente le corresponde a el ojín. Ahorita hay hermanos que no conocemos en otras partes del mundo, en otros horarios no sabemos. Haciendo oración aquí y allá, en África, en Australia, etc. Y entonces el eterno está en todas partes. Él es ya. Él es el eterno, Yahshua. Deuteronomio 5, 26. Omenach. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del el ojín viviente que habla de en medio del fuego? Como nosotros la oímos y aún viva. Aleluya. Ahora, bendito es él. Él nos habla por medio de sus benditos Bajacodes. Él nos habla por medio de sus benditos Malajim. Eso sigue siendo, amados. La profecía sigue existiendo. Todos el 26. Omen. Ahora, si tú crees que el eterno es un el ojín viviente y que es el ojín de vivos, entonces tendremos fe y enfrentaremos muchas cosas feas, pero todas las superaremos. ¿Sí? De seis tribulaciones te librará. Aún la séptima no te tocará. ¿Está? A ver, vamos a ver 1 Samuel 17, verso 36. 1 Samuel 17, verso 36. Entonces, ¿quién es ese incircunciso para que venga a querer turbar este rebaño? Así lo he mencionado yo miles de veces, creo. ¿Quién es ese incircunciso? Incircunciso de corazón y de carne. Cualquier persona que quiera venir a turbar este rebaño, ya eso jamás ya les reprenda y les devuelva al ciento por uno según sus obras. Lee, por favor. Es 1 Samuel 17, 36. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del el ojín viviente. Aleluya, viviente. Es que si creemos que el ojín vive y que él nos observa a las 24 horas del día, no pecamos. Porque creemos que él es el ojín viviente. Pero la mayoría se imagina todavía la imagen que tenía asquerosa y toda sucia de un Cristo ahí, todo manchado, etc. Piensa que ese es su Dios. Nuestro el ojín vive. Él es Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Entonces, si decimos el el ojín viviente, nos guardamos y no pecamos. Aleluya. Comprendemos eso. Solamente una mente que no entienda eso, que es un el ojín viviente, entonces peca y se revuelca en sus pensamientos asquerosos. Pero las personas que creemos, los hijos del etero que creemos que él es el ojín viviente, nos guardamos y no pecamos. Vamos a Oseas, amados ajín, vamos a Oseas, bendito es él. Entonces, ningún incircunciso va a venir a turbar este rebaño. Yahshua jamás ya les reprenda. Aleluya. Ahora, vamos allá al libro de Oseas. Vamos para allá. Ahorita les digo el capítulo. Bendito es Yahweh. Uno, diez. Uno, diez. Vamos para allá. Cuando tengan Oseas, uno, diez. Anótenlo, amados. Después ustedes me van a ayudar a ministrar. ¿Lo tienen? Amén. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del ojín viviente. Aleluya. Entonces, ahorita, mira, bendecimos la amada casa de Judá. Yo la sigo bendiciendo y sigo orando día y noche por la amada casa de Judá. Para ellos nosotros no somos israelitas. Para el Eterno sí. Para el Eterno sí. Y nosotros los bendecimos y oramos por ellos. Ahora, donde ellos ahora no nos reconocen como pueblo, el Eterno, el Elohim viviente, nos reconoce como pueblo. Como pueblo. Como pueblo. Él nos reconoce como pueblo, amados a Him. Pero un grupo de pelados que peca, etc. O de peladas que peca, etc. ¿Cómo hace su pueblo eso? No. Tenemos que guardarnos en santidad. Qué bueno que tú te guardes en santidad. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. 32. Mateo 22. Verso 32. Bendito es su nombre. Cuando lo tengan me dicen un homen. Homena. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, y el Elohim de Jacob. El Elohim no es el Elohim de muertos, sino de vivos. Aleluya. A ver, ¿todos el 32? Amen. Yo soy el Elohim de Abraham, pero el Elohim de Isaac, pero el Elohim de Jacob, pero el Elohim de Jesucristo, y el Elohim de Jesucristo. Y el Elohim de Jesucristo. Ahora, si alguna persona piensa, o algún aj, o algún aj, o dice, bueno, no, pero el Eliseo, el Isha, se acostó sobre el niño, pero el niño revivió, entonces no se contaminó. El Eterno no hace excepción de personas. Él se contaminó, y entonces tuvo que cumplir. Para él no había ningún problema en eso. ¿O tú crees que habría problema para un profeta del tamaño del Eliseo guardar la Torah? Ningún problema. Seamos obedientes y veremos milagros así y aún mayores, dijo Yashua. Ahora, volviendo a la Japtará, tú recuerdas, y vamos, vamos, vamos para allá, en Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos para allá, Segunda de Reyes, bendito es el abacados. En Segunda de Reyes, capítulo 5, entonces decía yo que esta Japtará, porque la Japtará de Tazdría no habla tanto de la purificación de la mujer, sino de la lepra. Entonces vemos la historia de Namán. Namán, ¿sí? Namán, tú ya te lo sabes, el amado Saquem, va a leer nada más el verso 1. Amen. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hasta ahí nada más. Entonces, vamos a leer el verso 10. Verso 11. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Entonces, miren, aquí la cuestión es esta. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh. Él se estaba imaginando cómo le iba a hacer el Iseo. No, eso no tenemos que imaginar nosotros. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí. O sea, él pensó, saldrá el luego, será el gran señor, ¿no? Y estando en pie invocará el nombre de Yahweh, tu Elohim, y alzará su mano, su Elohim, perdón, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Siempre queremos decirle al Eterno, como los paganos, cómo actuar. Eso lo expliqué en los audios de Tefilá. Mira, señor, te vienes por acá, das vuelta a la derecha, después a la izquierda, y ahí me resuelves el problema. Pero así no es. A nosotros nos toca orar, y el Eterno sabe cómo va a resolver el problema. Porque él sí sabe, nosotros no sabemos nada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Amán estaba ya, él, sugiriendo cómo debía de actuar el profeta de Elohim, siendo él un pagano incircunciso. Terrible, ¿no? Bueno, ahora, el verso 12. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sigue. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahora, fíjense muy bien, con cuidado, el verso 14, lo va a leer el Saquén, con mucho cuidado todos, oigan, Amén. Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el jardín, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. A ver todos el 14, Amén. Ahora, ¿qué sucedió con Amán? Eso es lógico, eso es lógico, porque tú y yo, antes de ser mesiánicos, lo experimentamos, y espero que ahora ya no lo experimentes, porque no se trata de decirle, me resuelves el problema, pero ya, eso sería una irreverencia total, eso sería una reverencia. Cuando él se zambulló la primera vez, él, estoy seguro que hizo esto, se zambulló, y lo primero que hizo es ver si ya se le había quitado la lepra, eso es lógico. Él le había dicho, dada la orden, a través del mensajero, que se zambullera siete veces. Ahora, pero estoy seguro que él se zambulló, y luego, luego quiso ver su piel, a ver si estaba sano. ¿O no crees? ¿O piensas que fue obediente? Una, dos, y hasta la séptima ya vio. No, no, eso no. Entonces, anoten la idea, no desesperarse. Él tuvo desesperación y duda, seguro, seguro que tuvo duda, anota duda y desesperación, o desesperación y duda. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que él se fue zambullendo, se veía la piel a ver si estaba sano. Y sorpresa, a la séptima sana. Pero, ¿qué pasó? O sea, que el demonio, y a su comerciales reprende, en este caso, él era un pagano, pero, eso no nos debe de suceder a nosotros. Eso es algo que se llama fe. Si creemos, confiamos, si obedecemos en todo, el Eterno nos honra, porque él es bueno. Él honra a los que le honran. ¿Y cómo lo honraremos? Guardando sus mandamientos. Primera zambullida, y vio Namán, y no. Segunda, duda, tercera, más duda, cuarta, desánimo. Probablemente ya una desesperación, a decir, casi a la sexta, dejo esto. No dejes lo que ya te propusiste. No dejes ese grupo, ese bello grupo, este bello grupo, y el bello grupo que nos oye por internet, no dejes, y que nos verás después en este video, no dejes, de hacer lo que ya te propusiste. Vamos por las almas, y las almas vendrán. Aunque me quede con dos, con esos dos trabajaré, y aunque me quede yo con uno, con ese uno, yo seguiré trabajando. ¡Aleluya! Ahora, hasta la séptima ocurre el milagro, y eso, entonces recuerda, Lucas 18, vamos para allá, verso 1, y con esto termino. Subrayen con marcatextos, porque después así, más rápido se recuerda uno las citas. No cambies de Biblia a cada rato, después te haces unos líos. Yo tengo varias versiones para ver las traducciones, etcétera, etcétera, pero manejo esta, que ya casi se cae a pedazos, pero ya me la sé, si no de memoria, sé dónde están las citas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso a veces me han visto que traigo otra, porque ya aquí, ya no se lee, pero no se puede leer, porque ya está todo borrado, pero bendito es el abacado. A ver, tiene Lucas 18, verso 1, también le refirió Yashua a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aleluya, eso es fe. A ver, todos, amen. Más fuerte. Aleluya, deja tu taná, cierre. Más fuerte. Gracias por ver el video.